Las 3 y 8 minutos de la tarde, las 2 y 8 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Buenas tardes, Iter. Puedo empezar felicitando a mis compañeros del primer palo. Sí, por supuesto. Ayer hicieron un gran programa. Muchas gracias, Juan Pablo. De verdad. Dani Blanco, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien lo hiciste. Es que estaba en la cama yo escuchando a Juanma Rodríguez, con Arbeloa, con Ricardinho, con Vicente Azpitarte y tal, y les quedó muy, muy bien. O sea, que se quieran sumar al programa gente como Xavi Alonso, como los jugadores del Real Madrid y tal. O sea, les quedó de maravilla. Y nada, felicitarles. Espero que cuando se retire el Pipita Higuaín, hagan el mismo programa, ¿eh? Y yo pueda estar presente allí para poder disfrutar del primer palo aquí en el radio a partir de las 11 de la noche. ¿Pero qué te dio a ti, Pipi? ¿Qué te dio? Aquí en este programa argumentos para discutir, entre otras cosas, pero bueno. Amancio Amaro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La que le ha dado aquí a tu ahijao, ¿eh? Isidoro San José, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué momento adoptaste tú a Juan Pablo Polvorinos? Madre mía. Joder, qué carrete tiene el tío. Vamos a ver, ¿el Pipita Higuaín tiene un campeonato con su nombre? ¿Acaso tiene un campeonato con su nombre? Dani Blanco, por favor. Ahí tienes toda la cosa. Bueno, pues efectivamente, hay un campeonato con el nombre de Amancio, nuestro querido Amancio. Es un torneo de fútbol base llamado Amancio Amaro, es el sexto, ¿no? El sexto, sí, 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 sí. El 22 de mayo en Soto del Real se va a celebrar el torneo pre-Benjamín y el 29 de mayo el torneo Benjamín. Equipos invitados como, por ejemplo, Atlético de Madrid, Real Madrid, Fundación Rayo Canillas, Zona Norte, Las Tablas, etc. Este torneo tendrá lugar, recuerden, campo de fútbol, Amancio Amaro en Soto del Real. El 22 de mayo pre-Benjamín, 29 de mayo, Benjamín. ¿El Pipita Iguain tiene una escuela técnica de fútbol con su nombre? ¿Con campamentos de verano? No me atrevería a decirlo porque no sé si lo tiene en Argentina. No lo sé. No lo tiene. Y si lo tiene en Argentina, seguro que no lo tienen. ¿Cantabria lo tiene el Pipita Isidoro? Me extraña, me extraña. Porque tienes todo el copado, ¿no? ¿Cuál es el que hay en Cantabria? San José Magdaleno. ¿Es verdad que todavía quedan plazas para qué quincena? Para la segunda. La primera la tenemos prácticamente de julio. Segunda quincena de julio. La primera está, afortunadamente, prácticamente llena. La primera la cerramos. El otro día, cuando nos dimos el teléfono, no te acordarás de ese teléfono. Porque es que la gente lo dice muy rápido y luego llama a Laura Pons y le persiguen hasta casa. El teléfono de la escuela de Isidoro San José. Laura va a venir al campamento. Va a venir al campamento. A ver, un momentín, un momentín, un momentín. Antes del teléfono, que ahora lo recordamos, o lo recuerda Isidoro. En internet, que siempre es todo más fácil. Sí. Todo seguido. www.campamentodefutbol.com Así de fácil. Campamentodefutbol.com Y te redirecciona directamente al campamento de fútbol, la escuela técnica, por supuesto, San José Magdaleno. Clases impartidas en español y en inglés. Formación no solamente futbolística, sino humana para los chavales. Correcto. Ahora que hablas de Magdaleno, un abrazo para el tronco Magdaleno, que ha pasado unos días un poco... Y ahora el teléfono. Por el fallecimiento de su madre. Un abrazo muy fuerte, Enrique. El teléfono del campamento, por favor, pero no como la otra vez, que empezaste a llamar. Lo dicen mal y la gente luego llama aquí. A la cámara, 607-77-0786. Otra vez. Ya me he perdido. Otra vez. 607-77-0786. Correcto. Bueno, el Pipita, cuando tenga algo de esto, vuelves a ensuciar el nombre de este estudio, diciendo que le vas a quitar el nombre al estudio Amancio Amaro, poniéndole el del Pipita Higuaín. Si hablar de Higuaín es ensuciar el nombre de este estudio, que tiene este mismo nombre, el del Pipita Higuaín, entonces ya para... Atención, noticia. Herrerone, deja de mandar cabezas de caballo a casa de Amancio. Su familia te lo pide ya, pero ya no simplemente porque no sirva para nada, sino porque ya ni siquiera es Amancio el que va a sacar la bolita. La nueva dirección es en casa de Paco Gento. Las amenazas. ¿Va a ser Paco Gento? Los insultos. Lo he liado de tal manera. Mira lo que has conseguido, herrerone. Amancio, por miedo a no sacar la bolita con el número que dijiste ayer, ha liado a Paco Gento y mañana a las 12 Paco sacará la bolita y dirá el número agraciado para el sorteo de las entradas del Madrid. Será 9.000 y pico, ¿no? Lo hemos olvidado porque... Paco, ya sabe. A partir del 10.000. Sí, a partir del 10.000. Nos vendría muy bien a todos. Testigo protegido, Francisco Gento, hasta mañana a las 12 y un minuto para que Herrero no le encuentre. Vamos, que tiene que poner protección policial. Está viendo cómo es Luis. Oye, que se está hablando mucho de la Champions y está emperrado Juan Pablo Navarro de las entradas y demás y se está olvidando Isidoro la Liga. Que yo tengo un pálpito, yo tengo un pálpito. ¿En serio? Sí. Tengo un pálpito. Es difícil, es difícil que el Barcelona pinche teniéndolo ahí, pero chico, tengo un pálpito. Sí. A partir de las 3.30 vamos a conectar con nuestros espías en Granada y en La Coruña. ¿Qué me dices? Para que nos cuenten cómo va a afrontar el partido en Granada y cómo lo va a afrontar en La Coruña. Ya te digo yo, en Granada. Bien, porque están saliendo informaciones de que, bueno, hay declaraciones. El otro día David Barral, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es Barral seguro, pero no sé si era Javi o David. David Barral. David Barral. Dijo que van a ganar al Barcelona. Van a dejar todo en el campo para ganar al Barça. Pero te noto como menos seguro. No, 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 no. Oye, no, no, que a mí honra… Es que he visto una foto de un tipo tocando la guitarra flamenco con la camiseta del Madrid y tres escanteranos del Granada diciendo que iban a ganar al Barça. El cantarano del Madrid. Yo honra la profesión y yo creo que debería ser siempre así. Y ya veréis cómo se dejaría de hablar de este asunto. Si todos, en todos los partidos, en los 38 partidos de Liga, se juegan o no se juegan nada, van siempre a ganar. Te estás acordando del español. Pero es que te conozco y te estás acordando del español. Yo, de hecho, por cierto, el lunes no voy a venir, pero no por nada, no por nada. Porque ya me lo había pedido. No penséis que a lo mejor se dé la casualidad que pierde el Barça la Liga. ¿Cómo vamos a pensar? Que dice Isidoro San José que tiene un pálpito de lo que puede pasar este fin de semana. ¿Cómo me da la perrita? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! No, no, no. Bueno, yo creo, yo creo que tal como se está desarrollando este tramo final, yo creo que está mereciendo el Madrid alcanzar ese primer puesto. ¿Sí? Sí, sencillamente porque nadie daba un duro por el... Por nosotros. Estábamos en la UBI, que diría Lopera. Es decir, hay que recordar que estábamos a 12 más 1, 13, y estamos a 1. Yo, eso me da la sensación, por el equipo como está jugando, por las sensaciones y preocupaciones que tiene que estar atravesando el Barcelona después de ese colchón tan exagerado que llevaba, pues yo creo que el Barcelona no las va a tener todas consigo. Y luego, por otro lado, viendo, haciendo el análisis un poco del Granada y del Depor, creo que el Depor es un equipo que juega bastante más abierto, no es un equipo terriblemente agresivo. Menos correoso que el Granada. La verdad es que las sensaciones son más peliagudas para el Barcelona que para nosotros. Eso no quiere decir que el Deportivo haga su partidazo. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Le puede repetir la pregunta a Amancio? Que creo que no la ha cogido. Amancio, por favor, desde... Que cómo está la perrita. Que te deje de divagar. No, no, no. Vamos al lío. La perrita, la perrita. Vamos al lío. Te estoy diciendo las sensaciones que tiene la perrita. Correcto. Y la perrita, esa es la sensación que tiene la perrita. Repite la pregunta, por favor. Dani, Dani, ¿por qué no venías el lunes? Que no nos ha... No, no, que me... Sí. Hablé con Juan Pablo y hablé con la... Está curando en salud. Esta casa, porque es un día festivo. Sí. Quería coger, pues por asuntos... Pero imagínate que tienes que celebrar la liga. Si tengo que celebrar la liga y si... Haces un esfuerzo. De todas formas, te voy a decir. Sí. Si tengo que dar la cara porque el Barcelona ha perdido el título, me llamáis sin ningún problema. Correcto. Y a lo mejor hasta vengo. Correcto. Juan Pablo, el lunes quiero a Dani aquí, sea lo que sea. O para darle la enhorabuena en directo, porque por teléfono es muy frío, o para... Eso es una faena. Dani, no vengas. Claro, sí. Me he cogido un día libre. Lo lógico es tener día libre. Dame el drama, no te preocupes. De todas formas, yo lo que quiero decir es que el sábado a las 7 de la tarde el que haya conseguido el título es el merecedor. Es decir, el Madrid sería la primera vez, si no mal recuerdo, no la segunda, porque con Benítez estuvo una jornada líder, creo, si no me fallan las cuentas. Segunda o tercera vez. Sí. Que ocuparía el liderato y el Barcelona había estado 35 jornadas líder. Pero el campeón, al final, es el campeón. Oye, 28 jornadas, una de puntos. Una cosa. Teniendo en cuenta que estos partidos se juegan, en realidad, el Real Madrid juega casi como un partido de 180 minutos. Es verdad que su parte la tiene que hacer en Riazor y la otra la tiene que hacer en Granada. Vale, perfecto. No les empiece a salir, no voy a hacer que empaten creyendo que hay 90 minutos más. No, no, teniendo en cuenta, y teniendo en cuenta que los pinganillos en una última jornada de liga, como saben Amancio y Isidoro, funcionan, y ya antes eran los pinganillos y ahora ya son directamente las nuevas tecnologías, el periscope y no sé qué. Sí. Yo creo que este fin de semana es fundamental que el Madrid marque pronto, si eso puede contribuir a añadirle algo de presión al Barcelona. Será poco, perfecto, pero que de repente suene gol en los cármenes o gol en Riazor, en los cármenes suene gol del Real Madrid en no sé dónde y tal, eso, cuidado que al Barcelona le puede poner algo nervioso. Alargar el empate a cero, al Barcelona le va a poner algo nervioso. El Madrid va con todo este partido, ¿no?, por lo que estoy viendo. Menos Lucas Vázquez, que creo que no lleva... Bueno, sí, Lucas Vázquez porque tiene ese esguince, pero no va a reservar nada, hace bien el Madrid, ¿no?, Amancio no reservar nada. Claro que no, lleva al equipo que realmente esté en mejores condiciones, teniendo en cuenta que la final... El veintidós falta. El veintidós falta. ¿Qué falta? Son dos semanas. Justo dos semanas. Dos semanas. Ahí la desgracia será si hay alguna lesión, pero claro, si piensas que jugando un partido te vas a tener una lesión... O sea que lo normal sería que Zidane sacara el mismo equipo que pueda sacar para la final de la Champions. Más o menos, sí, sí, sí. Con Casemiro, con Lucas, con Pro, la BBC. Más o menos y tal como se esté desarrollando habrá los cambios convenientes, ¿no? Claro, porque contra el Valencia y contra el partido, por lesiones y demás y por dosificar, no, ha salido Danilo, ha salido el otro, ha salido el de más allá. Por cierto, que ayer Arbeloa, es que has hablado de Benítez y de que excepto una vez con Benítez, Benítez que por cierto ha descendido con el Lucas en la Premier. Le preguntaron por su experiencia con Benítez, porque él lo había tenido en el Liverpool y en el Madrid, y dijo esto. Creo que sí que es verdad que fue un Rafa diferente. También, claro, es que entrenar a Real Madrid es diferente a entrenar a cualquier equipo. Y bueno, yo simplemente le di un consejo un día, digo, es mejor ser tú mismo y durar tres días que ser otro y mantenerte. No creo que pueda haber mejor resumen del paso de Benítez. Es que yo creo que es la pregunta, para mí es la pregunta de la noche y la respuesta de la noche, porque yo creo que no le había hecho casi nadie esa pregunta, no, a nadie en el Real Madrid, ¿por qué Benítez no fue? Y además a Arbeloa le conocía del Liverpool, en casi ningún momento el Benítez le conocíamos. Pero ojo, qué frase de Arbeloa que le dice a Benítez, ¿eh? Es mejor ser tú mismo tres días y durar lo que tengas que durar, que no... Sí, eso mismo se lo dije yo en la comida de Navidad. ¿Y qué te dijo? Yo le dije que tiene que defender sus creencias de concepto del fútbol que él lleva manejando tantos años, porque en realidad ahí su mayor error y equivocación ha sido el día del Barcelona. Sin duda. Es decir, ahí le marcó el hecho de querer poner nombres en vez de poner al jugador más adecuado para ese partido. Y quiso poner a los tres jugadores que venían arrastrando lesiones durante X tiempo, que no se encontraban en perfectas condiciones, y ahí el hombre le superó. ¿Qué te respondió? No, yo no le mencioné el tema del Barcelona, pero sí le dije que tendría que... Él asentía con la cabeza, pero simplemente nada más. No dialogamos mucho más, simplemente le venía un poco a decir... Claro, yo las referencias que tenía de él, lógicamente era la que me había marcado, era cuando estaba en el Liverpool. En el Liverpool lo había hecho, y además yo había estado allí el día que nos ganaron 4-0, me parece. 4-0, estuve allí, he visto un Liverpool potente, fuerte y... Trabajador. Sí, sí, sí. No sé. Ya en la presentación en el palco lo vi excesivamente, como si le superara el lugar que se encontraba, ¿no sabes? Eso puede ser también la ansiedad de haber pertenecido al Madrid, el haber tenido una trayectoria en el Madrid, haber seguido del Madrid, estar en su fuero interno el hecho de llegar a triunfar y llegar al Madrid. Pero ahí yo creo que... Era el sueño de su vida. Él le superó. No debe ser fácil tampoco, ¿eh? Y sí. Di algo. Es que es un tema muy desagradable para mí, creo que hay cosas que no sabemos y en cambio si se las imputamos a Rafa Benítez. Yo no estoy de acuerdo en que le superó la situación, Rafa venía del Madrid, tenía el culo pelado de ganar títulos con otros clubes y valoramos que a Rafa Benítez le ha sobredimensionado el Real Madrid y no valoramos que a lo mejor al entrenador de esta casa, de alguno de esta casa, a Mourinho, no lo ha bidimensionado. O sea, Mourinho estaba por encima del Madrid y Rafa Benítez no. Pues creo que en títulos andan por ahí. Sí, pero no crees que por la trayectoria que tenía Benítez y por los propios comentarios que hacía él... Yo es que en el momento en el que él hacía las declaraciones en rueda de prensa y en rueda de prensa trataba de mandar los mensajes que luego no aplicaba en el campo, yo es que sinceramente creo que... O sea, puedo equivocarme y fíjate, pido perdón si me equivoco porque estoy hablando desde fuera y desde el desconocimiento, pero yo siempre he mantenido que Rafa Benítez, el Rafa Benítez, que yo conocía por su trayectoria deportiva, jamás habría salido contra el Barcelona. Yo también. Con los jugadores que salieron. Pero bueno, eso también se está produciendo en algunos entrenadores después. O sea, yo creo que hace una semana Zidane, yo creo que cometió el error de sacar a un Benzema mal, físicamente mal, y bueno, se van produciendo esos casos. A todos los entrenadores, y Amancio es uno de ellos, yo no, creo que les gusta jugar con, sobre todo con gente que nosotros denominamos de peso, o sea, gente que también a ti te quite presión, porque al final es un equipo. Yo creo que a Benítez ha habido unas recreaciones que para mí son muy significativas y que marcan, yo creo, una trayectoria. Cuando le preguntaron que quién era, si Ronaldo era el mejor jugador del mundo, dijo que era uno de los dos mejores o uno de los jugadores mejores del mundo. Y sabes lo que pasó, ¿no? Y a continuación, la semana siguiente... Le montaron tal follón que tuvo que decir, es el mejor del universo y la galaxia. No dejar de ser una persona que está trabajando para una entidad. O sea, que yo lo que pasa dentro, como lo desconozco, no me atrevo a valorar. Se habla de Benítez, o de aquel momento en el partido contra el Barça, como el caso paradigmático, en el peor escenario, que es el Bernabéu, para que te enchufe cuatro el peor rival, que es el Barça, el eterno enemigo. Pero el problema de Benítez fue perseverar en el error. Y yo creo que esta frase que ayer pronunció Arbeloa, que fue categórica como todas las que escuchamos ayer en el primer palo, porque es cierto que Arbeloa tiene muchas razones, muchas de las cosas que dice cuando se trata de hablar del club, del madridismo, etc. Y cuando pone de relieve que... Esta frase es lo que explica el paso de Benítez por el Madrid. Pero yo me gustaría decir que entiendo que la presión debe ser enorme, que no podemos imaginar la presión que debe soportar un entrenador del Real Madrid y que, por tanto, habrá personas que no sepan soportarla. La presión que soporta un entrenador del Real Madrid es mayor que la presión que soporta, por ejemplo, un entrenador de un equipo que a lo mejor se vaya a ir a segunda y que pueda desaparecer, Amancia. Por ejemplo, este fin de semana, en el Sporting y en el Getafe se están jugando la vida del club. Sí, bueno, pero saben que están en un equipo donde de arranque van a saber que van a encontrarse en esa situación en un 90%, ¿no? Es decir, tú siempre piensas que cuando comienza la Liga el Leibar va a ser uno de los candidatos a... Por eso digo que hay un 90% de posibilidades que a la hora de la verdad esos entrenadores saben que tienen que luchar hasta el último minuto porque se van a encontrar en situaciones en las que realmente se encuentran. El entrenador del Madrid ya es distinto porque ya no se trata de quedar segundo. Es decir, es una lucha de primer puesto. Es una lucha de primer puesto. De todas maneras, lo que dice Isi es cierto. Hay que vivir de cerca el tema. Yo creo que él, aparte de... Bueno, me imagino, como él ha mencionado el tema de Benzema, que ha salido a jugar sin estar al 100% y nosotros hemos mencionado lo de Barcelona, lo que sucede es que me parece que debió de existir algo más... Algo más interiormente en los vestuarios en cuanto al discurso, al entrenamiento en sí de comentar o realizar algo tan normal en un jugador de estos niveles que se da por hecho que la explicación no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es evidente. A mí me parece. Desgraciadamente los jugadores del Madrid respetaron más a un entrenador que a otro porque Zidane, es verdad que a Benzema le puso el otro día y estaba de aquella manera, pero Zidane ha sentado a James y le ha convertido en el cuarto suplente. Y nadie dice nada. Cuando Benítez dejaba a James 15 minutos en el banquillo y lo cambiaba, aquí se montaba la mundial. Y con Isco tres cuartas partes de lo mismo. Lo que a Zidane no se le reprocha, desde el vestuario, a Benítez se le tenía crucificado. Tengamos en cuenta que Rafa vivió la primera parte de la Liga, o sea, con todavía la esperanza de que James empezase a jugar bien, de que Isco mantuviese una línea que... Eso, con el paso del tiempo, se ha visto que no era así. Y entonces, además de que yo creo que Zizú tiene más poder en determinados estamentos del club, bueno, pues también se la han puesto, digamos, en bandeja. O sea, cuando ya no rindes y eres Zidane, tú te puedes permitir el lujo, entrecomilladamente, yo para mí chapo, de quitar a estos jugadores que sobre el papel Benítez los tenía que poner de titulares. Claro, pero Benítez el día de París hace un partido en el que se le elogia por ese Madrid y lo elogian desde fuera. Y aquí lo elogiamos con Lucas y con Gesé y con Casemiro. Y dice Benítez, esto es un mensaje para los que no están. Aquí les va a costar entrar en el once titular. Se lo tendrán que currar. Se lo tuvieron que currar tanto que Lucas, Gesé y Casemiro desaparecieron y entraron Isco, James, Bale, Benzema y Cristiano para jugar contra el Barça. 0-4. Bueno, que vamos a irnos a la Coruña y a Granada. Y pendiente también, sí. La media hora con Amancio y con Isidoro se pasa volando aquí en Fútbol es Radio. Fútbol es Radio Puede parecerle obvio, pero solo hay una manera de que nos sienta más cerca. Acercarnos. Acercarnos para que sienta que sea cual sea su necesidad estaremos siempre ahí, a su lado. Castellana Wagen es su concesionario de referencia en el norte de la Comunidad de Madrid. Estamos más cerca de usted para que llegue hasta donde imagina a bordo de su Audi. Castellana Wagen en Isla de Java 1 Su concesionario de referencia en el norte de Madrid. Audi Retail Madrid A la vanguardia del servicio. Estás escuchando Es Radio Si estoy hecho un chaval. Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes, se notan los años, la vida sedentaria, es hora de tomar Artifin con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias mundo natural. Es Radio Fútbol es Radio Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos Como si fueras Leonidas Con Tonito 300, ¿eh? A ver ¡Espártanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 Mira, te han respondido Eso pasó ayer en el primer palo el programa de Juanma Rodríguez pasan cosas interesantes Sí, sí, estuvo muy bien Estuvo muy bien Pero eso ya es historia Ahora tenemos que ir a lo que va a pasar este fin de semana Por ejemplo ¿Cómo afrontará tu Deportivo de La Coruña el partido Amancio Amaro? Pues me voy a ir a hablar con Ignacio Balboa nuestro compañero de Radio Galicia Ignacio, buenas tardes Buenas tardes a todo el mundo Buenas tardes desde Galicia Que tienes aquí al brujo que quiere saber si se va a apretar mucho el deporte contra el Madrid Hombre, en principio yo creo que aunque solo fuera por respeto a alguien que también, por cierto es llamado el brujo y es bastante más mayor que el brujo que tú dices que se llama el Brucio de Arteixion al que se le va a rendir un merecidísimo homenaje con sus 85 años a la espalda yo creo que el Deport va a dejar el pabellón todo lo alto que el Real Madrid le permita o no a Mancio El próximo domingo hay homenaje entonces a Arsenio Le van a dar una ensinia de oro y brillantes que a mí me llamó la atención el hecho de que a estas alturas todavía Pero la ensinia de oro y brillantes del Deport Del Deport Claro, claro Sí, sí Sí, no, del Madrid no porque el hombre estuve yo estaba yo con él cuando estaba aquí y bueno vine un poco a acompañarle lo pasó muy mal Sí fue muy duro Ignacio, tú sabes que entre los futbolistas corre o corría la voz de que cuando había un evento una celebración previa al partido Sí, sí Era mal síntoma Para el equipo que la hacía Para el equipo local Cuidado, eh A lo mejor a lo mejor por eso lo van a hacer en el intermedio Ah, bueno Ya el partido esté solucionado Bueno, no ves por eso teníamos que hablar con El Radio Galicia Datos importantes El Madrid, ojo cuando tiene que ir a por el partido es a partir del descanso Claro El ambiente en Galicia o sea, ahora mismo en La Coruña Ignacio es de partido en el que quieren darle un disgusto al Madrid o simplemente tampoco hay tanto El Depor ha cumplido con los deberes haremos una fiesta homenaje a Arsenio y lo que tenga que ser será A ver, supongo que en primer lugar hay que recordar que el Depor a pesar de los problemas que ha trascendido que se han presentado en el vestuario pues parece que hay enfrentamientos hoy hay declaraciones de algún jugador diciendo que no todos han actuado tratando un poco de explicar la mala segunda vuelta del Depor que no todos han sido igual de profesionales hombre, eso demuestra que parece ser que hay gente a favor y gente en contra de Víctor como entrenador que por cierto según se dice en los medios escritos gallegos el único respaldo que tiene dentro de la organización del Depor es la del presidente lo cual no es poco respaldo pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que el objetivo con el que se contrató a Víctor en su momento era la permanencia se ha conseguido y a partir de ahí habrá que ver hay que además señalar en mi opinión y que me corrijan los que tienen más experiencia que yo en esto que al Depor no le sobraba precisamente fondo de armario iba más bien justito hay uno o como mucho dos delanteros con capacidad para poder bueno pues echar una mano con todo y con eso se ha salido del bache está garantizada la permanencia luego objetivo cumplido y la segunda parte de la pregunta ¿y qué va a hacer Oral de Port? pues ya sabéis como decía el viejo refrán aquí en Galicia solemos decir por una parte Chávez y por otra ¿qué quieres que te diga? Anda o sea que no es original de Amazio no 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 que Amazio se ha llegado igual que yo caramba lo habrá entendido perfectamente ¿verdad? no pero si la frase es suya la dice aquí todos los jueves es como otro exjugador que yo sé que todas las frases son suyas un abrazo para Valdano eso lo has dicho tú Ignacio a mí me consta que la primera parte del Depor fue fantástica o sea el Deportivo ha llevado una trayectoria brutal y me consta que el entrenador y su cuerpo técnico pidieron refuerzos a la junta directiva cosa que no se produjo le negaron los refuerzos diciendo que se estaba jugando muy bien que la trayectoria era fantástica y que iban a aguantar sí pues fue lesionarse Lucas claro es que ese es el problema efectivamente el fondo de armario que tú comentas es lo que lo que ha pasado el Deportivo ha hecho unos deberes fantásticos la primera parte pero al final se le ha visto las cadencias pero ¿qué pasó en el vestuario? porque hubo ahí rencillas enfrentamientos no danísimos hay algunos jugadores que son conflictivos leas el caso de Luisinho en su momento se dice también que falta algo de liderazgo en los capitanes que no han sabido poner en su sitio a los díscolos pero hay una razón también que justifica bueno tal vez no justifique pero sí explica el por qué la cortedad de segundo de armario hay que tener en cuenta la situación económica en la que el actual presidente Tino cogió al Deportivo que bastante está haciendo con que no haya quebrado el equipo que está tratando ha renegociado la deuda está haciendo todo lo posible y hay que tener en cuenta que en el fondo el Deportivo además de ser uno de los equipos digamos humildes en entre comillas y en el mejor de los sentidos de la palabra que no se me malinterprete pero sin embargo esos presupuestos son los que son si además ese presupuesto lo tienes hipotecado por mor de la deuda que ha ser heredado que es multimillonaria empezando por la seguridad social etcétera etcétera bueno eso tampoco es único en toda España pero bueno pero sí existe una razón que explica el por qué probablemente la directiva no pudo acceder a los deseos entonces yo creo que hasta cierto punto tuvo mala suerte porque tuvo tres partidos quiero recordar mira el del Villarreal en el minuto 92 hubo otros dos partidos que perdió los puntos en casa y además en casa en casa en casa sí sí y todos en el minuto 90 en el minuto 90 y contra el Valencia iba ganando me parece y le empataron al final algo así es decir que ahí también ha existido un poquito no sé pero entonces lo importante brujo de brujo a brujo puesto que tenemos a los dos brujos con la sangre merengue y también del Deportivo de la Coruña hermanamiento en el descanso y todos están contentos ¿no? bueno eso ya lo veremos Ignacio lo firmamos entonces ¿no? el Madrid participa en el homenaje a Arsenio y no le damos un disgusto al otro brujo aquí en Madrid y ya está oye recordad que no es la primera vez en la historia que el Madrid palma y pierde la liga jugando en la Coruña vamos a ver como tenemos buena memoria yo no lo recuerdo yo sí lo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo haber apalmado el Deportivo con el Valencia que estaba allí que allí estaba yo el Barça se la llevó el Barça ya nos aguasteis el centenariazo y nosotros nunca os hemos hecho lo del Barça Ignacio en cualquier caso lo que sí habría que hacer es aquí en Galicia cuando se quiere que venga algo en tiempo se dice que se le ofrecen unas docenas de huevos a Santa Clara aquí también sí bueno pues unas cuantas docenitas de huevos a Santa Clara por supuesto para que el Madrid pueda hacer algo ah bien o sea hablando de primas a terceros hemos pasado de los maletines a los huevos a Santa Clara lo acepto llevaremos huevos a Santa Clara pero ten en cuenta que es mucho más estético no te parece hombre no por supuesto pero si queréis cambiarlo vos a Santa Clara por centollos que nos debe Amancio alguno que otro Isidoro un criadero entero lo aceptamos un abrazo muy fuerte compañeros otro para vosotros hasta luego bueno entonces arreglado ya lo de la coruña Dani no te parece porque hombre yo estoy con Isidoro siempre que se hace pero aunque sean amateur nos hacemos hoy la foto de la temporada venga ya palmas ese partido 0-4 quieres que nos vayamos a Granada porque creo que en Granada están ahí vamos lo de los espartanos sé cómo viene el ambiente porque lo estoy siguiendo desde el domingo que ganaron en Sevilla 1-4 en Granada José Manuel Puertas buenas tardes que tal Dieter buenas tardes eso pregunto yo pregunto yo a ver hay ambientillo ahí José bueno mira hay cierto ambiente no es un ambiente evidentemente la gente se ha relajado bastante con la permanencia porque aquí se veía francamente complicado dado el calendario que tenía el Granada en la recta final con el Sevilla y el Barcelona principalmente pero sí sí hay ambiente y ganas de que el Granada dé la sorpresa obviamente no hay necesidad pero sí el Granada y la gente está deseando que se hable mucho de lo que va a pasar en los cármenes el sábado y que por supuesto el Granada sea protagonista de esta liga yo creo que la gente tiene ganas de que eso ocurra con el corazón no con la cabeza José yo sé que tú eres además en el momento de analizar frío ¿qué resultado crees que puede ser el probable? con la cabeza yo creo fíjate lo que te digo que me parece que el Granada el hecho de haberse salvado aunque esté un poco más relajado le va a permitir afrontar el partido mejor todavía que si tuviera la necesidad imperiosa de ganarle al Barça para salvarse porque eso me parecería que el Granada hubiera sido un manojo de nervios y hubiera posiblemente generado algún tipo de error en defensa y tal yo creo que ahora el Granada va a estar relajado y creo que va a tener la motivación suficiente para complicarle la vida si yo tengo que apostar hombre se me hace complicado pensar que el Barça se deje la liga aquí pero no veo ni mucho menos una victoria cómoda del Barça yo te diría que quizá un 1-2 o incluso un 1-1 cambia mucho la película de un resultado a otro pero creo que el Barça va a sufrir no te lo vas a creer pero cuando yo te lo estaba preguntando Isidoro que lleva una racha de 5 aciertos en las últimas 5 porras estaba diciéndome 1-1 pero Dani estabas moreno antes de entrar en este estudio no me pasa absolutamente nada yo creo que va a ser un partido complejo ¿desde cuándo eres del Barcelona? desde que se cayó de pequeñito por la escalera te lo he intentado explicar repetidas veces vamos a ver su padre es del Madrid él se apellida Blanco pero y se hizo del Barça con el gol de Marquitín con un gol de Marcos en la final de Copa del 83 en Zaragoza yo creo que ya antes era un poquito pero ese gol pues dijo en el último minuto ha ganado este equipo pues me hago de este equipo ¿es verdad que le has prometido a tu padre que le vas a dar una alegría y que te vas a hacer del Madrid si el Madrid hace el doblete? no, Vitor no de hecho a mi padre le van a dar el cumpleaños este año el lunes 30 de mayo a lo mejor con la defección de la Copa Europa también serás del Tenerife digo yo ¿no? ¿por? no, porque también allí no la liaron o sea que eres antimadridista vamos no, eso no eso no porque en baloncesto es de Madrid a mí me gusta ganar el Madrid por ejemplo es una cosa estoy que ya he conseguido que se haga del Madrid de baloncesto yo creo para la temporada que viene es que no es lo mismo no, no te va José ¿el Granada va a salir con todo? bueno vamos a ver la principal bajada del Granada y la principal duda la de Isaac Sachs es que como sabes es el jugador probablemente más destacado del Granada arriba lleva ya tres semanas sin jugar por una fractura en la cara yo creo que si el Granada se jugara la vida el sábado probablemente estaría pero vamos a ver vamos a ver qué clase de vida y qué clase de incentivo tiene el Granada como para forzar a Isaac hoy de hecho ha entrenado al margen del grupo y yo veo muy complicado que esté en el partido si va a jugar con todo yo creo que el Granada va a salir con un equipo titular dentro de lo que tenga disponible creo que va a estar Peñaranda creo que estará el Arabi por supuesto estará Andrés Fernández en la portería no creo que haga muchas probaturas y el equipo que llega en un buen momento de forma después de los últimos resultados creo que se va a mantener la duda si entra a Isaac es que como te digo aparte es que lleva tres semanas prácticamente sin tocar bola entonces se me hace complicado y es un jugador que le podría hacer daño al Barcelona porque es un tipo que con espacios hace mucho daño recordad por ejemplo contra el Real Madrid hizo un gran partido en el Bernabéu en la segunda jornada de Liga fue como su carta de presentación y bueno yo creo que el Granada va a salir con su mejor once eso sí lo tengo claro pues como no tengo la dirección de Sax me tienes que hacer un favor José le va a mandar Juan Pablo una cajita de Artifín para recuperar la cara bueno venga va a ir a tu nombre y tú se la haces llegar porque Artifín tiene aleta de tiburón con Deltinsulfato glucosamina yo no sé si en cuatro días le va a dar tiempo a Sax a estar bien con Artifín pero bueno dos por la mañana vamos a cuatro cuatro por la mañana durante estos cuatro días a ver si con 16 cápulas todavía puede llegar pleno de condiciones primas Artifín a terceros exactamente es un partido de Artifín el de este fin de semana los dos por supuesto así que dos por la mañana de Artifín con Deltinsulfato glucosamina y dos y otras dos porque hemos dicho que son cuatro con Deltinsulfato glucosamina cartílago de tiburón vitamina C gloria bendita para el cartílago que como tiene que estar es blanco y jugoso y así deseamos que acabe la temporada del cartílago blanco y jugoso se compra en farmacias herbolarios en la parafarmaciamundonatural.es espera Iter es que quiero preguntarle a José José ¿cómo van las ventas del libro de Luca Motis del hijo de la guerra? bueno no va mal no va mal no nos podemos quejar hace unas fechas conocíamos que la primera edición ya estaba completamente distribuida no vendida todavía pero se había distribuido y bueno la sensación es bastante positiva ahora me voy a anticipar y voy a decir que vamos a firmar en la feria del libro algo que no habíamos dicho todavía en Madrid dentro de dos semanas y bueno ¿habéis la caseta ya o no? sí sí en la caseta de la librería deportiva Esteban Sanz la mañana de la final de la Champions el sábado por la mañana pues fíjate que mañana para comprar el libro de Vicente y de José es que es una maravilla oye imagínate que Luca Motis mete un gol yo que sé y el día siguiente domingo se acaban seis ediciones no estaría mal que le tira uno o dos no estaría mal ah bueno ya o sea tú ya tienes ahí el colmillo del editor que meta tres goles en la final y se quite la camiseta y ponga soy un hijo de la guerra no solo eso sino que si Croacia es campeona de Europa este verano por encima de España yo tan contento así te lo digo qué vendido qué puñalada vamos a ver vamos a ver qué puñalada tío así va España así va España entre los que no pueden vamos a ver son emprendedores que lo único que hacen es vender el producto claro y quieren que las circunstancias se adapten a la venta del producto tú justificalo que ahora en la Eurocopa vayan con Croacia en vez de con España justificas el fin sin ningún tipo de problema yo creo que vayan con Croacia pero que de repente oye Croacia gana la Eurocopa a mí no me da un paro lo siento José Manuel se me ha caído un mito sí Puertas que entonces final España-Croacia en la Eurocopa ¿con quién vamos? vamos con España venga un abrazo Puertas venga hasta luego un abrazo árbitros para este fin de semana importantes porque son también se fijará la gente en los colegiados si esta temporada no ha habido que hacerlo no efectivamente el campeón será el campeón justo Hernández Hernández es el árbitro del Granada-Barcelona ¿cómo? Hernández Hernández que anuló el gol a Bale el de Tindín Hernández Hernández el del atraco en el Camp Nou es el que le ha tocado al Barça en Granada el Madrid ganó 1-2 hombre sí pero debió ganar 1-3 es victoria del Madrid sí pero que Luis Suárez debió ser expulsado y ahí el único que salió fue Sergio Ramos y Mateo Laoz árbitro del Deportivo de Madrid vaya hombre pues no me gusta dejará jugar un poquito no no dejará jugar cambiábamos de árbitro pero vamos pero vamos de los dos laoz a Granada y el martillo a Coruña porque Mateo Laoz que cada vez le gusta más el show el show y Hernández y Fernández el Camp Nou fue tremendo ah por eso se te ha vuelto otra vez la buena cara yo no creo que un árbitro le vaya a dar la liga a un equipo a otro eso es absurdo pensarlo bueno pero puede ayudar bueno en este caso puede pasar un partido es que la liga se juega a un partido un error que nunca se sabrá si es o no intencionado te puede dar la liga no es decir nada de Gaspar y de Melchor de Joan Gaspar quiere decir algo de Joan Gaspar hombre que venga ni lo he leído ni lo he leído vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol ojo ojo no 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 a mí lo que diga Gaspar a título personal me lo espero lo que dice el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol me has dejado explicarme Pablo claro que es gravísimo entiendo claro pero te voy a decir te voy a decir sí te voy a decir para dar a conocer este personaje sí sí este personaje en una de las comidas que había entre directivas en la cual me encontraba yo en Barcelona suelen ser pues agradables corteses educadas educadas este hombre se levantaba en la comida y nada más hablar a partir de lo que vaya a decir que sepáis que odio al Real Madrid os lo decía en la cara sí 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 allí de pie de pie en la comida es decir una vez que terminamos de comer y todo esto es una sobremesa viene un poquito el discurso de uno y de otro que sepáis que aunque os tratamos muy bien que sepáis que odio al Real Madrid siendo él el presidente siendo él el presidente sí sí odio al Real Madrid a mí lo que diga este señor y escriba qué es lo que ha dicho Juan Pablo ayer dijo voy a leer el textual entero porque si no hay gente que podrá acusarnos de que hemos manipulado lo que dice bueno se habla de las primas a terceros en esta última jornada de liga y dice Joan Gaspar si se descubriera que se hablarán de otros porque el Madrid de primas a terceros no ha dicho nada si se descubriera que hay primas a terceros con pruebas seguras se tendría que sancionar al club como las de Tenerife el Real Madrid lo único que hace es daño al fútbol si yo me fuera del Granada si yo fuera del Granada perdón me ofendería porque están insinuando que me dejo comprar es una campaña indecente yo creo en el fútbol y en su honestidad pues yo tengo que decir algo le deseo lo mejor a Joan Gaspar y sobre todo que vuelva a ser presidente del Barcelona deseo con todas mis fuerzas que Joan Gaspar vuelva a ser presidente del Barcelona porque ha sido el mejor presidente del Barcelona para el Real Madrid ojalá volviera Joan Gaspar a presidir el Barça yo lo único que lo único que me llamaba la atención cuando leía de hecho debería haber una peña madridista que se llamara peña Joan Gaspar en agradecimiento a lo que ha hecho este como dice muy bien Amancio personaje del fútbol ahora esos fichajes estilo Petit Dobermar la Federación Española de Fútbol yo ya entre Ángel Villar quiere decir si tú eres ya sabemos ya sabemos quién es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol lo sabemos fenomenal porque además sabemos los problemas que está empezando a tener con la justicia pero que el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol se llame Joan Gaspar o se llame quien se llame venga a decir esto porque yo creo que tiene que ofrecer una imparcialidad porque es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol de todos los españoles te digo que un vicepresidente de la Federación Española de Fútbol con vínculos con el Madrid dice algo en contra del Barcelona de este calibre y hoy ha tenido que presentar su dimisión yo creo que incluso se podía analizar a través de abogados porque yo creo que es denunciable o sea está acusando abiertamente dice el nombre del Real Madrid cuando yo no he oído en absoluto que el Real Madrid haya dicho que va a primar a nadie nada nada a él no le ha hecho nunca falta la realidad podría ser motivo de querella no iba a servir para nada no me sorprende la televisión pública catalana sacó a los madridistas como si fueran hienas hienas y eso se llevó a los tribunales y no pasó nada se perdió déjame medio minuto para comentar hoy he tenido la oportunidad de participar en la tertulia en la tertulia deportiva que nuestros compañeros de Radio Boramar Castellón hacen a las 2 menos 20 y me han preguntado y me han preguntado que sí y me han preguntado cómo está o sea por qué cómo han sentado las declaraciones de Marcelino el otro día Marcelino el otro día después del Villarreal Deportivo dijo estamos en Champions y ahora lo que me gustaría es que el Sporting se salvara el domingo juegan el Sporting Villarreal en el Molinón cómo han sentado en Getafe y en Vallecas y es verdad que ayer Paco Gémez tuvo que decir pues Marcelino me da igual lo que diga lo que juegan son 11 jugadores yo espero que salgan a ganar el partido pero es verdad que ya está la verdad es que según se acercan según se acercan estas últimas jornadas sobre todo esta última y está la vida y la muerte en juego ahora que están diciendo también que como el Sevilla va a jugar la final de la Copa del Rey frente al Barcelona al Sevilla le conviene que gane el Barça la Liga para que no gane la Copa y que el Sevilla vaya directamente quien gana la Copa va a la Champions entonces jugaba contra el Granada en casa y como que no le había puesto mucha cosa que yo ya bueno es liar la cosa y tal no sé qué pero claro al mismo tiempo Mosquera del Deportivo ha dicho yo quiero que gane la Liga el Madrid pero voy a salir a jugarlo todo supongo que Marcelino habrá dicho lo mismo ahora ¿quién creéis que se va a salvar el Sporting o el Getafe? yo creo que porque al Rayo lo damos por perdido yo creo que sí pero que he visto cosas muy raras en el fútbol y Isidoro y Amancio habrán visto muchas más o sea que el Rayo con un punto de desventaja pueda ganar y que tropiecen los dos el Getafe y el Sporting pues puede ser también no hay que descartarlo creo que en esta jornada quien necesita ganar el que mejor lo tiene es el Rayo el Rayo el que mejor lo tiene el Rayo quiero decir que juega contra el Levante juega en casa el Sporting juega contra el cuarto de la Liga ¿quién depende de sí mismo? el Getafe bueno eso no quien depende de sí mismo no bueno pues entonces volvemos a iniciar marcha atrás el Barça campeón de Liga claro quien depende de quien depende el Barcelona campeón no te joden volvemos vamos para atrás la película la rebobinar son las 3 y 7 minutos de la tarde las 2 y 7 en Canarias ya está dicho no remuevas el pasado que es muy doloroso yo lo que quería decir es que en este momento si el Getafe va a campo del Betis y necesita ganar sin esperar es el que mejor lo tiene de todas maneras es una pena mira que coincidencia que mal se presenta el tema que suba el Leganés y el Alcorcón y te encontrarías 6 equipos de Madrid ¿no? en la Liga está ahora en playoff a un punto de playoff el Leganés está líder bueno pero mira tienes al Leganés Madrid Aleti Rayo Getafe Leganés y Alcorcón tú imagínate de 20% de la Liga de 20 equipos 6 de Madrid madre mía eso es el sueño de los independentistas catalanes Madrid en roba Marcelino considero que es un gran entrenador y una fantástica persona yo casi siempre que he hablado con él o sea ha sido tremendo el trato que me ha dado si de visita todos son buenos no pero me refiero que vaya marrón vaya marrón con Marcelino que es abonado del Sporting ha dejado ha dejado ahí en estos casos sabes lo que suele pasar que el Villarreal gana el Sporting yo le contaba el otro día en la redacción a Sergio y al final termina señalado el Celta de Víctor Víctor bajó un año al Zaragoza yendo con el Celta a la Romareda oye el Celta se ha salvado ya o está en UEFA y va a ganar en la Romareda para descenderlo y le ganó 0-1 y descendió al Zaragoza oye vosotros que habéis sido jugadores antes Puertas ha dicho algo que me gustaría que me analizaréis por cómo se juegan esos partidos ha dicho bueno es que el Granada a lo mejor afronta mejor este partido habiéndose quitado la presión del descenso esto puede ser así que una vez que te liberas sí pero también lo acompañó con el equipo jugada más relajado un equipo relajado contra el Barça como juegue relajado como juegue relajado lo que pasa es que hablando de de las lesiones de los jugadores que están lesionados yo creo que si hay alguna duda pequeña los jugadores todos van a querer jugar me refiero a los de Granada este partido es el escaparate o sea yo creo que para lucirse efectivamente o sea un jugador además que viene de racha que juega delantero meter un gol al Barça no es fácil pero es muy bonito con lo cual yo no lo descartaría y yo creo que en el Depor sí que va a haber cambios fíjate me suena que va a haber cambios ¿en qué sentido? en que van a dar oportunidades a todos amigo o sea que Víctor va a coger bueno pues ya lo tenemos Víctor ex del Madrid es del Madrid hay en todos los equipos o sea que no me vale no me vale Víctor ex del Madrid saca a los que no han jugado pues me parece muy bien ¿qué quieres que tenga? Dani ¿nos gusta eso? mucho mucho yo Víctor me cae muy bien espero que espero que le haga un gran partido al Madrid y lo va a hacer lo va a hacer ¿dónde lo va a saber? en la primera parte en los partidos pues lo que va a ver Movistar Plus por supuesto en Movistar Televisión vamos el sábado a las 5 el domingo a las 7 y media el defenso que lo ha cambiado la liga que no es a las 5 el domingo es a las 7 y media el de mañana no le va a saber también es en Movistar Televisión Valencia Rasa Ciudad también en Movistar Televisión y ayer le eché un vistazo al Sunderland Everton hasta que llegue el desenlace de la liga y es verdad que ayer eché también pero pasé rápidamente ahora estoy disfrutando en Movistar Televisión con los partidos de Nadal en el abierto de Roma ¿también dan los partidos de Nadal? claro hoy contra Kirgios por la tarde es un partidazo esto lo tengo que mirar yo en el 50 y algo ¿no? sí, claro en los canales de deportes empiezas a trastear ahí y es que pasas pasas de uno y no sabes con qué quedarte el anterior es mejor cada uno es mejor que el que está detrás me pongo en el 45 y ahí sale el multipantalla y digo mira tengo una de motos tengo la de coches y dices este fin de semana pues hay Fórmula 1 y tal lo dan en Televisión Española y dices ya pero la realización de Movistar Televisión no te la dan en Televisión Española no me fastidies lo de la cámara personalizada no, esas cositas solamente en Movistar Televisión es que es la televisión como nunca antes la habías visto pues hay que tenerla en casa al que se inventó lo de Movistar se merece algún regalo de la tienda de Libertad Digital a mí me tiene loco la radio esta retro que estamos anunciando en todos los programas es que necesitaría y una de estas en casa ¿así? pues sabes que tiene apariencia antigua la estoy viendo y además es que es chulísimo pero que tiene de todo lo moderno escuchas el radio pero además te puedes poner tu musiquita y todo con una pan sustituye el cassette de toda la vida por una pantalla arriba que lo que lleva que lo que lleva es no, no Amancio tampoco tiene vinilo ni gramófono esta es lo de retro es el nombre solo esta es esta es pues como esas que llevaban una de bolsillo búscale búscale una de bolsillo Amancio por cierto por cierto repetimos porque nos ha llamado la familia de Francisco Gento Luis Herrero Tejedor deja de amenazar a esta honrada familia española por favor ayer se cumplieron 50 años de la Copa de Europa ya te metiste ayer con Amancio y no hemos dicho nada Dios mío en fin lo diremos en la tarde de radio siempre no